Vale, ¿qué crees que me va a traer el hada de los dientes? Marcos, eres un pesado. Que no existe el hada de los dientes. No te van a traer nada. Cállate ya y vete a dormir. Vale. 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 Eres un caral Tío, no tienes gracia Siempre haces lo mismo Estoy harto Tío, no tienes gracia Marcos Lo siento No, no era mi intención Bueno, sí que era mi intención asustarte Pero no pensaba que te ibas a No, no es mi intención asustar No, no es mi intención asustar